¿Cómo? ¿Cómo fue? Me recupero y te saco, te lo prometo. ¿Cómo fue? Me recupero y te saco. Pero espérate, me tengo que recuperar. Me recupero. Pero recupero mi salud. Recuperate. O a este puedo sacar. Vamos, recuperate. Descansa, no bailes. Pero estoy aquí parada. Está bien. Yo espero. Entonces hagas un parte ahí. Ey, ya la tengo. Doctora, hágase un partecito para que me manden repaso de nuevo. Ya la tengo aquí, ya. No, no, que me haga un parte, doctora. No me manda a descansar. Hágame un parte, doctora. Sí, yo creo que es necesario un parte médico. Pues tranquilamente, lo que termine el programa del corte comercial, vamos a hacer un partecito. Isabel. O sea, ella dice que sí, que me va a sacar y no sé. Eso dice, ¿verdad? Ella. Tú dices que me va a sacar. Y ella dice que está lesionada. No sé, y tú dices que estás aquí por ti. Pero y el sobre, dos veces el sobre. ¿Por ti? ¿Por qué? No entiendo. Isabel. Isabel, no entiendo. Isabel, el sobre salió una vez. Vi el programa para la próxima. Y el público. El público no es sobre. El público es público. Dos veces te ha salvado. Dos veces. Y tú sigues aquí y todavía no has sido campeona. Pero me fui siendo vicecampeona dos veces. ¿Vicecampeona? Chévere. Dos veces. De pelitito. Chévere. A ver.